Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Suave garraspeo, como en situación compartida con protocolo material en vidas de verdad. Creí sentir el dulce y placentero roce del poder. Obtuvo un bien con el que practiqué y subí hasta mi acto al nube. Propuseme causas cumplidas por cumplir, por repeler. Heredé del macrocosmo, ser el cáncer. Confórmame con atarme a pocas cosas. Ir quitando poco a poco toda losa. De formas constantes en la cabeza, pa' avanzar más pa'l dulce. Son, son los aromas de los bucles que se escapan de tus genotinas. Que te pasa factura, que está presente en toda esquina. Malabares delante de incógnitas, te distraen pero se esquivan. Ondas contaminantes, más que planeadas que te alimentan. Única causante de miles de sin respuestas, es nuestro gran interrogante. Eterno estado de ánimo, placentero, carácter próspero. En plena era de la decadencia, sobre dosis de indiferencia. Cansados de pensar, profundidad del agujero de la luz, dará forma a la meta. Ganar es una ilusión causada por la ceguera del que espera a que le caiga la hoja seca. Casetas de madera entre dos madrigueras, nos dejarán ver al fin la única verdad. Cocineros la trituran y saltean con su sedáneo. Resístete a la alteración del gran manjar porque la verdad es que... La verdad es que solo está en los libros de teoría. La verdad es la que me inspira en los momentos de agonía. La verdad es que no da calidad de vida. La verdad es que todo parece mentira. La verdad es que solo está en los libros de teoría. La verdad es la que me inspira en los momentos de agonía. La verdad es que no da calidad de vida, no. La verdad es que parece mentira. Que nos puedan manejar como si fuésemos hormigas. Que nos puedan influenciar de tal manera. Estamos perdiendo la cantera. Pensamientos de pescado acabarán aniquilando por completo la creatividad personal. Obligados a comportarnos ante la verdad, eternamente oculta. Tu verdad o la mía o la auténtica. La auténtica desconocida por todos días. En la agonía, edad selecta, el cálido, les amo, el 2007. Y reuniones esporádicas en sitios prohibidos. Que hicieron de esto como una, ya, 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 canceladas por la sociedad. Ahora sabemos cuál es el origen de la materia y de qué estamos hechos nosotros mismos. De átomos. Y los átomos a su vez, bueno, pues de electrones y del núcleo. Y el núcleo de protones y de neutrones. Y estos a su vez de cuas y de cluones. Me dirán que ya debiéramos estar muy cerca de saber de dónde venimos y a dónde vamos. Pero resulta que las cosas se están complicando. Que después de descubrir realmente de lo que estamos hechos, de la materia, ahora, ahora descubrimos que esto representa una parte ínfima del total de la materia que hay en el universo. Que hay en el universo. Que hay en el universo.